¿Por qué Rhodey temía usar la War Machine? Por inseguridades relacionadas a que fue contrabebido en su armadura por un golpe muy bien dado por Thanos durante la Primera Guerra Civil, bueno, poquito antes, revelándose posteriormente que también seguía sintiendo esta incomodidad por volver a usar su armadura porque realmente no estaba completo a nivel genético, ya que una gran parte de su ADN fue sustituido por células de Stark Industries después de que fue resucitado por el Hombre de Hierro. Y después de que se corrigió aquel pequeño inconveniente, James retomó su seguridad en sí mismo al igual que Stark, quien no se sentía como el verdadero Anthony después de una crisis de identidad donde no estaba seguro si seguía siendo él mismo, ya que prácticamente regeneró todo su cuerpo. Vaya dato, ¿no crees?